qué tal amigos muy buenos días saludos para cada uno de ustedes desde este bello lugar que es la cocina donde manda doña elenita miren antes de presentarles el vídeo mire me voy a comer unas ricas picaditas con un poquito de carne enchilada la 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 gracias señaleta la mezcla perfecta unas picaditas con un poquito de carne enchilada así es amigos pues hoy les quiero presentar un súper vídeo en las riberas del río mixteco se está construyendo un andador un andador donde usted va a poder pasear caminar con la familia en su bicicleta unas rondas nocturnas va a haber mucha luz va a estar muy bonito en las riberas del río mixteco ya comenzaron a trabajar ya están trabajando entonces nosotros quisimos traerles esta estas imágenes para que usted vea vamos a volar con el dron para que usted vea cómo cómo empezaron los trabajos para que no le digan y no le cuenten los trabajos en el río mixteco de estos bellos andadores que ya están en construcción así es que vámonos con el vídeo vámonos con el vídeo espero lo disfruten lo invito para que se suscriba al canal no estudio neón en youtube vámonos y 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.